Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio. En la clasura del festival se llevó a cabo una serie de actividades como una cabalgata, pasarela vaquera y corrida de cinta, entre otras participaciones. Hasta ahorita empezaron a hacer esto y fue algo que llamó la atención de bastantes lugares porque vinieron gente de bastantes lugares, para ser sinceros. Y fue como vivir la alegría que tiene Nicaragua. Me gustó mucho que incluyeran también niños porque bastante de las cosas que hicieron fue de niños, de incluir a las personas, que no fuera solo de gente mayor. Claro, la gente está esperándonos ahí sobre la avenida central y también se reactiva la economía con estas actividades. Un aproximado de 20.000 personas participaron en este evento, todo un éxito para los emprendedores. Fíjate mi hermano que realmente las ventas estuvieron buenas, a pesar que es primera vez que se hace esta actividad, brother, pienso que para el otro año si se hace va a estar súper mejor. La feria ha tenido bastante aceptación y muchísimas personas han venido, considero que la gente se ha desbordado a visitar la feria y realmente las ventas han sido espectaculares. Fueron dos días del Festival Vaquero, demostrando que Estelí continúa siendo el pilar fundamental en la economía de Nicaragua. Éxito rotundo esta primera edición del Festival Vaquero 2023. Nuestro buen gobierno se ha lucido, nuestros emprendedores y emprendedoras fortaleciendo el emprendedurismo, el arte, la cultura, la recreación sana. Y vemos pues como ha habido montadas de tonas que ha sido lleno total, exitosa la pasarela que hemos tenido el día de hoy, donde nuestro modelo, chavala y chavalos, han lucido lo que diseñan nuestros artesanos y nuestras artesanas. De igual manera en gastronomía, en artesanía, manualidades, en bisutería, ha sido un éxito. En Estelí con imágenes de Andey Romero, les informó Jairo Leiva. Alcaldía de Estelí, trabajando por tu municipio.